Ey, Jordan Ventita, Marcianeque, Vainita Llegamos chibeteado pa' la discoteca El cuello congelado, grasa en la muñeca El combo está activado, la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque dos tenimos yeka Llegamos chibeteado pa' la discoteca El cuello congelado, grasa en la muñeca El combo está activado, la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque dos tenimos yeka Quiere que le metas, bola o en pepa Ya no está en la prepa, quieta Tengo patuñata, la tengo cuatro patatis Leándole plata en el bota caca, la tengo yeka Tomándome papa, mama y se retrata Que hasta potezata en el cuello, un iglú Me roeto, cueligú, cuel que guárdeme la luz Que paga to' mis compás andan con fusiles Dile a tu, dile que andamos cojoteando Quilón andona, quitando pitos de grinder La fecha desde kinder, de mi piño despacho A to' los juones que no hay ven Andamos caros, sonando en los carros Yo no me comparo, pa'l que quiera problema Hay disparos y también hay balas Por de la va tu ficha regular No palías y tampoco palías Que nosotros andamos ready pa' dejar la más pata Llegamos to' frotado, entero, volado en queta El cuello congelado, make it call en la muñeca El combo está activado, somos cortes pa' que se espantan Estamos cotizados porque venimos a yeka Llegamos to' frotado, entero, volado en queta El cuello congelado, make it call en la muñeca El combo está activado, somos cortes pa' que se espantan Estamos cotizados porque venimos a yeka El me cae la muñeca, me espera de pila como muñeca Somos cortes pa' que se espantan Que pa' trepate sin más el cae jae pa' paleta Ya que se te pelee con la glopeta Lo pongo a bailar cueca y le pasa a su charcheta Te nargueo, lo te checa, le doy queta y corneta Tengo la mano pa' la corde Sin receta, estamos todos piolas como la pistola en caleta Pero cualquiera, mandamos manteca pa' matar la seca Rompiendo discoteca como corresponde Mike, quiero que meñiéndote tú me asombre De panas te lo pondré, me pego palas a tu nombre, tu ex Se creía vivo, pero ¿a dónde? Importante que el problema quiera resolver Tendré que sacarla de bonte Llegamos chipe de a o' pa' la discoteca El cuello congelado, gras a la muñeca El combo está activado, la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque no tenemos yeca Llegamos chipe de a o' pa' la discoteca El cuello congelado, gras a la muñeca El combo está activado, la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque no tenemos yeca Llegamos pa' la discoteca, esa loca la como completa Trabajamos y los giles Z Vengo de la yeca, donde te pegan siempre a la maleta Pero ahora llenamos toda la maleta Ya no andamos yeca, con las drogas quedan como croqueta Tudu, Ciclones y quieta, ellos se creen vio Y en la calle andan pasado aleto Pa' todos esos perkins en el guate en la jeta Indica 23, me junté con el marciano y no es Estela Que no quería, quiere que le de Porque la convié estrené, nos fuimos camino para el PBT Y vacilamos los temas que yo grabé Vacilando con querella, destapamos las botellas La muñeca pura grasa, brilla más que las estrellas Con los flightes mágicos estamos dejando huella Ando con los patos feos Pero me buscan las bellas de la prepa, es una maldita Me enganché la Glock, mueve la colita, papelita La esperándome tirita, va a tirármela en la primera cita Dale, dale, mueve esa colita Llegamos chiveteado pa' la discoteca El cuello congelado, grasa en la muñeca El combo está activado, la baby coquetara Estamos cotizados porque dos tenimos jeca Llegamos chiveteado pa' la discoteca El cuello congelado, grasa en la muñeca El combo está activado, la baby coquetara Estamos cotizados porque dos tenimos jeca Prrrrrrrrrrrrrrr Ginsburg El Jordan 23 Dímelo, Marcioneke DIS, Pailita QueÍ e los console, a la fisha de todos los duros Vive Cryu, dame luz Dami con Javielo La mente galáctica, te sacamos la plástica Y me lo vi, Caillou, en los controles Andemos con el team, ja Los patos feos, los patos feos Playte mágico Los patos feos, Incorporate